¿Cuáles son las medidas preventivas sobre las olas de calores? ¿Cuáles son las medidas preventivas sobre las olas de calores? ¿Cuáles son las medidas preventivas sobre las olas de calores? ¿Cuáles son las medidas preventivas sobre las olas de calores? ¿Cuáles son las medidas preventivas sobre las olas de calores? ¿Cuáles son las medidas preventivas sobre las olas de calores? ¿Cuáles son las medidas preventivas sobre las olas de calores? ¿Cuáles son las quemaduras solares, los calambres musculares y los agotamientos por calor? Si presentamos algún síntoma referente a agotamiento por calor, debemos ir al centro de salud cuando sintamos cansancio excesivo, dolor de cabeza, náuseas, mareos. No dudemos en llamar al 112 o acudir al centro de salud para que urgentemente nos atiendan porque las olas de calores, por desgracia, son una de las causas en verano que más muertes padece la población.